También somos referencia en cultura, por ello nos preparamos para la Cuarta Bienal del Sur, que estará enmarcada en el proceso de la pandemia del COVID-19, con todos los protocolos de bioseguridad y enalteciendo la cultura nuestra americana. La actividad se llevó a cabo en el Museo de Bellas Artes, en Caracas, y en la misma el Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, convocó a los artistas nacionales e internacionales a participar en el evento, que por primera vez se realizará vía online. Es la convocatoria a los artistas visuales de Venezuela y del mundo que se sumen a esta iniciativa, que por primera vez, dadas las condiciones de pandemia que la humanidad enfrenta, se va a desarrollar en forma virtual. Desde esta fecha hasta el mes de enero estarán recibiendo las propuestas nuestros compañeros organizadores que van a someter cada una de las obras postuladas a una evaluación integral para hacer la selección respectiva. Y además tenemos una muy buena noticia, que para los artistas visuales venezolanos va a haber una premiación de aquella obra que, a juicio de los evaluadores, resulte la más destacada. Asimismo, Villegas destacó que el evento abrirá su fase expositiva virtualmente el 24 de junio del año 2021. Vamos a garantizar la tradicional participación internacional en la Bienal del Sur, y va a instalarse, abrir su fase expositiva por medios virtuales el 24 de junio del año 2021. Y está obviamente enmarcada en la celebración que ese día habrá llegado a su clímax en Venezuela, cual es la del Bicentenario de la Batalla de Carabobo. Por su parte, representantes de las artes y la cultura en la ciudad de Caracas destacaron la importancia del más grande evento virtual de la historia artística y cultural de Venezuela. La convocatoria para los artistas venezolanos comienza el día de hoy, 28 de octubre, y va a estar abierta hasta el día 8 de enero. Hasta allí tienen la oportunidad los artistas venezolanos de enviar su proyecto. En las páginas electrónicas tenemos la página bienaldelsur.gov.be y todas las redes sociales del IARTES, Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio, en todas sus manifestaciones de redes sociales. Ahí está toda la información que un artista venezolano e internacional necesita para consignar su proyecto para esta importantísima Bienal, que además, hay que decirlo, es el evento de artes visuales más grande de Venezuela. Nos sumamos en el sentido de colaborar a través de nuestras actividades, a través de nuestra colección, nuestros museos, esperamos el año que viene estar completamente abiertos y que el público pueda venir a visitarnos, como siempre lo ha hecho, en nuestras salas expositivas. Y tenemos, vamos a mostrar nuestra colección referente a lo que es, no solamente la Bienal, sino los 200 años del Bicentenario de la Batalla de Carabobo. Por ejemplo, en la Galería de Arte Nacional vamos a tener la representación de 25 artistas venezolanos que de alguna manera retrataron esos momentos heroicos del pueblo venezolano en toda su sala. Al arte y la cultura en Venezuela no la detendrán ni la guerra económica ni la mortal pandemia del coronavirus. Gracias a la tecnología, artistas nacionales e internacionales podrán exhibir lo mejor de su talento a través de Internet. El gobierno bolivariano hace la invitación a todos los pueblos de Latinoamérica y el mundo a seguir a través de las diferentes redes sociales y las plataformas online este evento importante acerca de la Cuarta Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia. Luis Salvador Villalba, La Noticia.